El youtuber Borja Escalona vuelve a estar en boca de todos por uno de sus directos poco ejemplares. Ahora se le ha ocurrido mostrar a sus seguidores lo fácil que es colarse en el metro, o como él lo llama, el túnel de los pobres. Haciendo alarde de la ironía fácil, que enfada a cualquiera que se topa con sus vídeos. En su ruta por el metro, Borja dice que ha entrado al metro sin ticket, pero no importa, porque hará lo mismo para salir. Oye, pero... ¿y aquí te piden algo para salir? Porque en realidad yo me he colado. Pero si yo me he colado es la de... Bueno, pues salto aquí también. Anda, mira, viene el del metro. ¡Qué putada! Bueno, en realidad voy a hacer lo que sale a los huevos. Acaba de llegar el del metro, voy a saltar por aquí, como el que no quiere la cosa. No, así, así. Es que no, es que no tengo el ticket ese. ¿Qué? El de salida. Claro, claro. Venga, tira. ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿Me acabas de colar? ¿Cómo que eso? ¿Colar para afuera? Sí, sí, colar para afuera, sin el billete. ¿Me acabas de agarrarte del brazo? No, te he tocado. ¿Me acabas de agarrarte del brazo? Puedes agravar lo que quieras. Te he tocado sobre el brazo de pecho, así con el dedo. Tócame. ¿Y si te toco yo con el dedo? Tú lo amé. Vamos a tener un disgustito, lo sabes, ¿no? Estaba claro que cuando yo salgo de casa pasan cosas. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a olvidar que me acabas de tocar. ¿Vale? Voy a olvidar que me acabas de tocar. Grábame. ¿Cabas que está prohibido, verdad? No, en realidad no. Estoy en selfie, eres tú el que te has metido en el plano. Por favor, por favor, por favor, mandame a la policía. Bueno, voy a cortar un momento porque igual le tengo, igual... Que le estoy amenazando, dice. Igual sí que le tengo que hacer cosas. Esta seguridad no es donde está. Dios, cómo me gusta salir de casa. Voy a cortar para hacerle cosas a este hombre y ahora vuelvo, ¿vale? Así que justo en el momento de salir saltando las vallas, casualidad una persona de seguridad le echa el freno preguntándole qué es lo que pretendía, tocándole el brazo. Un gesto que hizo a Borja Escalona ponerse gallito para despedirse de sus seguidores en directo mientras el trabajador del metro llamaba a la policía. Todo esto, Borja bajó advertencias al trabajador de que iban a pasar cositas. Antes de cortar entre risas, Borja se alegra de haber conseguido otro vídeo viral. Actitud lamentable que ha dado lugar a un sinfín de opiniones, de quienes apoyan o, sobre todo, de quienes detestan el personaje que ha creado Borja en redes. Dinos qué opinas de todo esto y suscríbete si no lo estás para más noticias.